hola amigos qué tal están espero que se encuentre bien al igual que todos encontramos bien acá ya bueno ya se fue para su trabajo ya se fue también sí pues también y pues acá estamos en otro vídeo espero que le guste y que siempre lo comparten verdad acá ya hoy es 24 hay sueñito y pues acá también está rosita arreglando el chile dulce hola amigos bienvenidos a otro nuevo contenido espero que estén bien hoy nos levantamos desde compran y bueno siempre madrugamos va pero hoy nos levantamos a nada ya si quería ir a dormir pero le dije que no que me ayudara aquí a que me grabara vale que desde temprano empezamos a hacer las cosas ya está oscuro ya está temprano sí entonces y todo eso y espero que se encuentren bien y desde ya deseándoles una feliz Navidad y próximo año nuevo como dice que el baño en sus hogares abunde el amor y que nunca falte también el amor de Dios que es lo más importante en cada familia sí gracias a Dios todo bien gracias a Dios ya que Dios nos regaló otro día más y pues así es que Rosita va a hacer su tabaleta y aquí unos pares vamos porque está y una gran cantidad pero esto no para no, por lo menos te la jodí si y también y aquí aquí están todas las espaletas también mirad mambi yo sé que ya lo vieron en el video aquí y aquí yú yú 2, 3 Yo creo que aquí me confundí ¿Por qué? Porque me traje todo este pepito Chompers Yo lo voy a hacer Esto de consomé Saborí mis pepitorias Mis pepitas Mis pepitorias 4 y 5 de chile Y 5 de chile Y ahorita Voy a empezar así Y como voy a hacer Tamares de pato Con pato ya lo arreglé Desde ayer lo arreglé Entonces lo metí a la leche Para que no se pudiera Ajá Me da risa el bambi Porque me quedo mirando por acá Eso es un sueño Ah, sí Así está mi mamita Está ahí, ve Bueno, buenos días Ahorita voy a echar su sal al mar En su mochilí Y ahorita está arreglando Sí, ya está arreglando Sí, porque Y como ya también Como ya Mario ya se va a ir a trabajar Ajá Pero Mario siempre es el último que se va Que a tarde A ver, se lo deja el bus Muy tarde Y es que nosotros no levantamos Tanto Va de levantar Lo que Tiene razón Está cansado Va Sí 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 Porque ella también va a hacer Bueno, más tarde pues Ana se va a encargar de hacer el ponche No se va a encargar de hacerlo Pero sí se va a encargar de pelar O sea, yo también lo llevaré a la receta Pero ahorita tengo sueño Y ya está asando Ya está asando ¿Y más? Hola Bendiciones Para cada uno de ustedes Que se encuentren acá Estamos en otro video más Compartiéndole a ustedes Espero que les guste Y que siempre lo comparten Y pues acá estamos Haciendo los tamalitos Verdad Ya que hoy es Navidad Y pues acá Estaba mi mamita Guardando la masa La roda Estamos haciendo la masa Todos buenos días Y hoy estamos haciendo la masa Y después la vamos a cocer Ya pudimos hacer la masa El motor Y los recaditos También el recado Ya lo hicimos Ahí está Ahí está Vea El recado Mucha huele Entonces Hola amigos Espero que estén bien Pues el día de hoy Hoy te va a tocar Que arreglar las hojas Porque lavadas Yo las lavé Las lavé un día antes También para lo que es Cuando hice El pedacito Porque hice Tamales de pato Entonces ya lo estoy Friendo Si quieres vení a enfocarme Pero Ajá Entonces aquí está Mirá Ya estoy friendo Lo que es El pollo El pollo Tiene algo grande Los pedacitos Para que comas tamal Pues Si Entonces ahí está Mirá Entonces mi mamá También compró Lo que es Carne de cerdo También se va a freír Pero ella lo hace La parte Lo que va a amarrar Lo que son de coche Ajá Lo que son de pato No los vamos a amarrar Exacto Entonces también Ana Te quiero mostrar algo aquí Entonces también estoy Lo que estoy Asando El El francés Ajá Para echarle Al Al A la masa A la masa Sí a la masa A la masa Pues Yo nunca he hecho tamales Yo solita Es primera vez Que yo lo hago con mi mamá Porque nosotros nunca hemos hecho tamales Entonces yo me siento así Con que Mi mamá no iba a hacer nada Como lo había explicado Pero yo le convencí Que Que estemos bien todos aquí ¿Verdad? Entonces vamos a seguir Vamos a proseguir En este video Amigos Y Sigamos Bueno Bueno Comenzamos Esperando lo que son las hojas Muchas Ya que también Ellos sellaron las B Solo que ahorita Solo se arregla ¿Va? Ahora solo se arregla Mira como andan Renaditas aquí ¿Ve? ¿Ve? Esa es Esa es Esa es El La hoja Son el pañal Le llamamos nosotros Ah Pañal Ajá Ah bueno Entonces Poco a poco Vamos a ir mostrándoles cada cosa Sí Ajá Ya que mi mamá También está haciendo el ator Ah mi mamá está haciendo el ator Y yo Pues todavía no me está haciendo el ator Todavía Y estoy acá Sí Si Se ilusiona un poco cada uno Porque Todavía no No hay nuedas No hay nada Mucha No hay nuedas Ya van a venir Llenas nuedas Ahí está Ajá Bueno amigos Ya comenzamos Acá Verdad Ya envolviendo Ya que Ya está la masa Y el recado Y todo listo Y las toas también Y pues acá Mi mamita está envolviendo Y también rosa Verdad Sí muchachas Ya que ahorita Lo que es los tamales de mi mamá Ya se hizo Pero lo que pasa es que la mía va a ir abajo Y la de ella va a ir arriba Ajá Lo que pasa es que la de ella es cerdo Y la mía es de pato Y para que vaya en orden Que no vaya todo revuelto Ahí Entonces mejor decidimos con mi mamá Que el mío iba abajo Y el de ella iba arriba Así pues Para que no se confundiera Porque dice que ella tiene una ganas De comer sus tamales Pero de cerdo Ajá Entonces juntas hicimos los tamales Sí es cierto Bueno pues también se va a hacer Lo que es el ponche Pero todavía no va a estar Más de rato Solo vamos a hacer el tamal Y ponerle en el juego Y después Se va a pelar eso Y todo eso ¿Verdad? Ajá Se va a hacer en el otro video Ajá Ustedes saben que el procedimiento El tamal César Y de mí disculpa Si me miren chiquita Lo que pasa es que no No encontré mi gabacha Y pues no me importa Estoy en la casa Ajá Exacto Salud para todos ustedes Pero que le gusta este video Que Dios me los bendiga Y me los guarde Pero igual vamos a hacer Una cena familiar Cuando venga Mario Porque Mario no estuvo descansado O sea Se fue a trabajar Entonces yo voy a hacer un video Cuando él venga Y no estoy mintiendo ¿Verdad? Vamos a comer todo en familia Aunque sin papá Sin mi papá ¿Verdad? Pero Que esté mi mamá con nosotros Yo le diría hasta a Dios también Porque ahí la tengo conmigo Entonces mi papá Pues igualito Estaría feliz De que nosotros Que compartamos con mi mamá Pues Entonces espero que hayas dejado Tu comentario Y tu like Y todo eso Y seguiremos procedentes En este video Así es amigos Así es Bueno amigos Aquí está lo que son de pato Y pues ahí son del marrano Mamá Sí Y pues ahí van a estar Ya que ya terminamos Ahora Gracias a Dios Que ya terminamos Sí Ahora solo nos toca Que hacer esto Este Ponche Solo eso nos toca Que hacer Y pues terminamos ¿Verdad? Y pues no tenemos Que descansar Porque ya estamos Demasiado cansados De las De las Tres y Tres y medio ¿No? Estamos levantando Sí de las tres y medio Porque teníamos que mandar Comida a Mario Y pues a su marido De Rosita Y desde esa hora Estamos levantadas Nosotros Y pues espero Que les guste ese video Y que siempre Lo comparten Y así es Que terminamos Amigos Y pues ya Mi mamita Tiene que salir A la iglesia A hacer la iglesia A hacer la iglesia Mamá Ah muy bien Mamita Nos dijeron Ahí en ese día La reunión Cada quien Hace su turno El turno De nosotros Hoy Es a las Una A la una Para la otra tarde Mucha Es eso Así es cierto Gracias a Dios Que ahora Ya es 24 Ya es Navidad Y pues igual Le deseamos Feliz Navidad Y un año nuevo Y espero que Que se la pase bien Al igual que aquí Con nuestra familia Vamos a pasar bien ¿Verdad? Aunque Sí Aunque sea triste Porque mi papito Ya no está con nosotros Una Navidad Y pues es demasiado Y duro ¿Verdad? No tener a un padre Porque bueno A mí Me hace falta mucho Lo que él me dice Y tantas cosas ¿Verdad? Sí me hace falta Igual le doy Gracias a Dios Porque todavía Tengo a mi madrecita Aquí conmigo Aunque sea No le hago caso Pero yo siempre La quiero ¿Verdad? Y pues vamos A dejar este video Espero que les guste Y que siempre Lo comparten Bendiciones para Cada uno de ustedes Y feliz Navidad Adiós